Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer click en este video Bienvenidos al canal Panjo en 70 milímetros En esta oportunidad para hablar de la película El Agente Topo Documental chileno que está en Netflix y que probablemente pelee por unas nominaciones en los próximos premios Oscar Probablemente como mejor documental y o mejor película extranjera Por ende no es cualquier película y ya se está haciendo resonar bastante en esta próxima temporada de premios Críticas por aquí, críticas por allá Todo el mundo está hablando de El Agente Topo y yo no me podía quedar afuera por supuesto Además de lo interesante de la premisa Tengo que decir que esta película conecta con la película que hablé hace unos días atrás I Care A Lot o Descuida Yo Te Cuido en español Es una película que también trataba levemente lo que vendría a ser todo este sistema capitalista Que además habla de las instituciones que cuidan a la gente de tercera edad Era una película que trataba de mostrar el lado negativo de eso Una estafadora, una persona que se aprovechaba de gente de tercera edad A pesar de que luego se desvanecía y terminaba siendo todo un sinsentido que ya expliqué en ese otro video Pero aún así conecta con esta película Porque El Agente Topo es un espectacular documental Que viene a plantear el ya conocido drama de la tercera edad en Chile, en nuestro país Entonces por un lado tenemos un documental que es nacional Es producto chileno y por ende muy emocionado de comentarlo por supuesto Pero por otro lado tenemos la genialidad de la historia Porque la historia presenta obviamente un lado ficción y un lado documental Y las dos partes calzan a la perfección Las dos partes se conectan de una forma brillante Tenemos este lado de espías Que por el momento incluso quiere hacer un poco de guiño a James Bond A Jason Byrne Todos estos espías del cine hollywoodense Que tienen que estar del otro lado de la calle mirando Con cámaras escondidas y todo Quiere hacer el guiño a eso Quiere ocupar esos detalles de suspenso, entre comillas, de espías Pero lo conecta a la perfección con un drama humano Con el drama de la tercera edad en Chile Y quiero que se detengan a pensar en algo ¿Cuántos de ustedes, las personas que están viendo este video Tienen a una mamá, a un papá, a un abuelo, a una abuela, a un tío, una tía Que ya son de avanzada edad ¿Cuántos de ustedes tienen algún conocido, más bien dicho? Que está en un asilo Y cuántos de ustedes lo van a visitar O la van a visitar Cuando yo terminé de ver esta película De inmediato me quedé pensando En qué pasaría si mi madre Llegara a estar en un asilo En un asilo de ancianos Yo la iría a visitar Diario, semanalmente Espero, porque no sé si el trabajo me lo permitiría Pero trataría de irla a visitar constantemente Espero que eso nunca suceda Porque, bueno, mi mamá odia los asilos Así que creo que eso no va a ocurrir Y tampoco la pondría en un asilo Pero bueno, ahora sí Retomando la idea ¿Cuántos de ustedes tienen algún pariente Que está en un asilo de ancianos? ¿Y cuántos de ustedes lo van a visitar? ¿O tienen constancia de que otros familiares van a visitarlo? Si la respuesta es Bueno, la gran mayoría de ustedes Y si la respuesta es No, no lo vamos a visitar Santo Dios, tienen que ver esta película Esta película es un reflejo Esta película es un reflejo del drama diario Que tienen que vivir Abuelitos, abuelitas Gente de tercera edad Que está abandonada Es una palabra extremadamente violenta Es horrible siquiera decirlo Pero son gente de tercera edad Gente mayor Que está abandonada en asilos Me parece tan deprimente Y frustrante Que es casi imposible No recomendar este documental Este documental es importante Esta película la tienen que ver Todos Porque no solo es una clase magistral De guión y de dirección Por supuesto Que es increíble Y ya uno dice ¡Wow! Esto es un producto nacional Hecho como los dioses realmente No solo eso Sino que la historia Como calza para transmitir Este mensaje de Oigan La gente de la tercera edad Muchas veces En la gran mayoría de oportunidades Pasa momentos pesadillescos Dentro de un asilo Están aburridos Están abandonados Están solos Y es por eso que creo que El agente topo Es un documental Importantísimo Y no solo eso Es impactante a la vez Hay un par de momentos En esta película Que casi me hacen soltar lágrimas Simplemente Por lo deprimente De la secuencia Porque yo veía En algunos momentos de la película Se muestran Gente de tercera edad Que está sentada Ya muy abuelitos Con toda la piel arrugada Pero nadie la va a ver Están simplemente Con el verso así Apoyados Mirando a un lugar En el silencio No hablan con nadie Absolutamente abandonados Absolutamente alejados De todo Y es frustrante Absolutamente frustrante Y la película lo sabe Demostrar a la perfección Porque como digo Ocupa todos estos detalles De los espías Que por momentos es muy cómico La película abiertamente Por momentos es una comedia Trata de tomar estos detalles De una persona adulta Mayor Y como se confunde Con algunas cosas Que dicho sea de paso El protagonista es Absolutamente Bueno Es uno de los mejores protagonistas Que creo que yo he visto En algún documental O película chilena también Increíble Entrañable Simpatiquísimo Entonces como decía Por momentos la película Se va por este tono Más comédico Está bien todo esto De los espías Pero la película va progresando El documental va progresando Hasta llegar a unos niveles De drama Unos niveles Impactantes Con unas secuencias Que yo realmente me dejaron Con unas ganas De soltar lágrimas Frustrado Deprimido Increíble Es un documental Que impacta Es una película Hecha a la perfección Todas las ideas Quedan claras Y la ficción Y la realidad Digo Se juntan De manera Brillante El agente topo Es un documental Que no se tienen que perder Porque Esta frustración Que yo siento En este momento Después de ver el documental En pensar En todos estos Adultos mayores Que están abandonados Los familiares No los van a ver Los hijos Las hijas No aparecen Es un problema Que ha existido Durante décadas No solo en Chile En muchos otros países Y aún así Persiste Así que Todos mis votos Para el agente topo Para que gane Todos los premios posibles Todos ustedes Tienen que ver Este documental Y tienen que pensar Si es que tienen Algún familiar En el estado Que En el mismo estado Digo Que aparecen en la película Por favor No se olviden De los abuelitos No se olviden De la gente De tercera edad No se olviden De que siguen siendo Personas De que hay que visitarlos Hay que cuidarlos Por favor Es un documental Importante El agente topo Es una de las películas Más bellas Que he visto Y en conclusión También es una de las películas Que más me han sacado Emociones Hace mucho tiempo No veía una película Que me transmitía Tanto Cada momento Me hacía pegar Una sonrisa Por momentos Me reía Por momentos Quería llorar Por momentos Me impactaba Porque hay un par de momentos Que Wow Realmente llegan A lugares Inexplorados Al menos dentro De la película Entonces Impresionante Una tremenda experiencia Que refleja una realidad Que es deprimente Y muy triste Y que tenemos que luchar Para que desaparezca Por favor Tenemos que estar Siempre conectados Con nuestros adultos Mayores Así que si aún no han visto El agente topo Está en Netflix No hay ninguna excusa Para no verla Un producto nacional Un producto chileno Del que me siento Absolutamente Orgulloso Un documental Espectacular Y muy emotivo Impresionantemente emotivo Que no puedo dejar De recomendar Pero si ya lo vieron Díganme en los comentarios Que opinan Para que Debatamos Sobre él Si les gustó el video Denle like Si no les gustó Denle like Suscríbanse para más Y nos veremos En un próximo Contenido Chao Que no les gustó ¿Qué es lo que se vee? ¿Qué es lo que se vee?